Una noche, otra vez yo soñé contigo Soñaba que me devorabas Y la cama era testigo Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Si el DJ nos pone duro el dembow El métele con flow Puso a verte toda la piel de control Nos llevamos 20.000 Que explotarlos en el mall Un crossover y detrás con más pistola Aquí no hay jumpboard Póngate en el ascensor Baby dale pa' arriba Ahí se pude el motor Ella prende el cigarrillo En la mano el alcohol Y salte del medio que ya ande moda el poli Solo come sushi La ropa gucci Yo me imagino bailándome en el jacuzzi 50 millas hasta tanto ni quiere competir Baby pero tú la mandas y la mandas a dormir Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Papi yo te llame con la mente Tengamos una aventura o una propuesta Indecente que me hiciste que me tiene loca Y mi cama te invoca La gana la matamos en la pared A lo que tú quieres y no le pares Y a veces Él quiere que lo bese Hay que nada que se crece Quítate la ropa Aunque solo te esté soñando Siento que me toca Si a mí me toca imaginarlo Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Como fue No quiero un chamapito que te enceres Que siempre te jodiste con los celos Mami atrévate Loco muévete Que ella quiere uno que le enseñe el juego Peligroso Vamos donde quiera que ande con el tortoso Somos casi jevos Casi novios Casi esposos Embuste Un corito sano Y me dice Ven con mi gente Un chacarazo Y el mejor que le mete Siempre me llama Porque soy su juguete El DJ ponga llore Soy quien le quita la soledad Dice que no le importa Le da Me acuerdo De cada detalle Como me tocaba Y no te había tocado nadie La noche me sabe Más maldades Si es confío a tu fantasía Tú solo dime cuál es Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Esto lo hacemos para que el mundo entero baile reggaetón ¿Quiénes son? W Yandel Nati Natacha Daddy Yankee DJ Lulia Mambo King Santo Niño De los controles Rapi Pina Adiós No te vayas a marear No te vayas a marear Y yo soy el DJ Siempre ¡Gracias!